En Telemedellín tenemos más tiempo fuera y este viernes tenemos un especial para las madres. ¡Ay, qué bueno! Vamos a celebrar con Mónica Londoño de la Casa, con Tata Giraldo, también Sandra Posada, puras madres y hasta ustedes que pueden ser una futura madre o ya es madre de usted de un gato, ¿cierto? De dos. Dos gatos, imagínense. Entonces, todas las mamás invitadas a que se conecten con nosotros este viernes 6 de la tarde, tiempo fuera por Telemedellín. ¡20 años con vos! ¡Gracias!